Somos una institución educativa que forma en conocimiento y valores, bajo la pedagogía de Santa María Ufrasia y el carisma de la congregación del Buen Pastor. ¡Somos Checa! ¡Somos niños! ¡Somos felices! ¡Somos Checa! ¡Ven y aprenden! Aquí nos hablan, nos explican, nos demuestran, nos enseñan, nos educan para la vida, nos enseñan a vivir. ¡Somos Checa! ¡Somos Checa! Somos parte de la historia de Rosa María Checa. Y el Checa es parte de nuestra historia de vida. Nos han formado en conocimiento y valores. ¡Ven y únete a esta gran familia! ¡Te esperamos!